La Guam en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 Más de 2.000 títulos 50 actividades, 50 años de Libros Guam Buenas tardes, en nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Antología Personal de Carlos Montemayor evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Hugo Estevez Díaz y de Armando Alaniz Hugo Estevez Díaz es escritor y analista político es autor de las corrientes sindicales en México los movimientos sociales urbanos, el sector social de la economía, las armas de la utopía tercera hora de los movimientos guerrilleros en México y de amargo lugar sin nombre crónica del Movimiento Armado Socialista en México ha sido articulista en varios periódicos y revistas así como catedrático y expositor en diversas instituciones es licenciado en Derecho con especialidad en Ciencia Política además de especialista en Desarrollo de Recursos Humanos Armando Alaniz es poeta y promotor cultural director fundador del movimiento Acción Poética que consiste en pintar las bardas de la ciudad con versos y frases amorosas ha publicado más de 30 libros de poesía y ha sido incluido en diversas antologías es conocido también como el bardo de las bardas fue reconocido con el premio de las artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2005 a continuación cedo la palabra a nuestros invitados buenas tardes gracias a la Feria del Libro por hacer la Feria del Libro gracias a la UAM por invitarme a presentar este libro que honor y felicidades por sus 50 primeros años escribí un breve texto que titulé precisar la palabra primero quiero hacer un comentario al margen a finales de los años 80's y principios de los 90's del siglo XX llegaban a Monterrey dos revistas editadas en la capital estas eran Tierra Adentro y Casa del Tiempo ambas tenían una característica similar eran hermosamente grandes largas mejor dicho rebasaban los límites normales de un espacio en el librero amablemente los empleados de la librería de cristal llamaban por teléfono a mi casa y me informaban que los testigos se me fue feliz me apresuraba a adquirirlas a estas dos revistas las considero parte fundamental de mi formación como lector y como escritor años después me enteré que Carlos Montemayor fue uno de los fundadores de la revista Casa del Tiempo de esta publicación conservo los cuadernillos que venían insertados y que formaban una colección que se llamaba Margen de Poesía de 76 números que aparecieron entre 1991 y 1998 conservo aún 51 24 les presumo autografiados por autores como Juan Bañuelos, Guillermo Fernández, Raúl Renan, Dolores Castro, Héctor Carreto entre muchos otros 2. Para todas las cosas hay palabras claras sin duda Carlos Montemayor fue más conocido en otras facetas como la de narrador, cantante de ópera o traductor siempre se le identificó conectado con la tradición y las luchas sociales en México era claro lo que era un hombre inquieto siguiendo con sus designios como el revalorar las lenguas indígenas algo que yo entiendo como fidelidad constato que todo poeta revalora a la lengua pero en la poesía el combate el compromiso con la causa Montemayor lo ejercía desde la ternura cito este poema de los que más me gustan que viene en la página 29 se llama Encuentro puede levantar la carne sus altares sensoriales hacia un vuelo interrumpido que por fin despliega el canto físico de las manos puede levantarse como el polvo bajo el viento y en un solo minuto respirar todo el aroma de una vida que ciega contempla la luz y la oye y la entiende y la abraza son cuerpos que se agitan como los bosques bajo el viento que persisten como los lechos de los ríos como el silencio entre los versos y los papeles déjame permanecer junto a ti deja que continúe aquí mi cuerpo iluminándose junto al tuyo entenderte desnuda como el deseo lo está entre los sueños a tu lado siempre palmo a palmo hasta que ningún verso pase sobre mi vida que mis manos aparten recuerdos muros calles los años que no recorrimos juntos las viejas ciudades que no pisamos y las habitaciones que no abrimos y que solo el viento innumerable y su lluvia sobre nosotros lleguen no hay horas no hay minutos hay la desnudez que en la carne nos envuelve y comprende abrazados unidos yo en ti desnudo como la lluvia en el día dentro del mundo tres un susurro melodioso estos 24 poemas mapas donde arde la luminosidad la ciudad y sus calles la infancia son referentes constantes en este laborioso sueño de dicha el vivir quiere hacer su balance y lo tiene ampliamente cartografiado en cada página aquí la huella de lo inexplicable su búsqueda que la cambio por la belleza de lo inexplicable o mejor dicho por la inexplicable belleza que hace a los cuerpos oír y sentir versos salobres que se endulzan en las bocas entonces uno lee y mete las manos al fondo de la niebla o abre las puertas de su casa para estar siempre en el mundo o en el fin del mundo como el poema titulado Finisterra una oda como la que aparece en las armas del viento su primer libro de poemas publicado en 1977 que es el poema que cierra el libro donde el autor pide aprender el canto de la dulzura e invoca la permanencia de las rocas o la compañía de alguien para estar acorde con todo siempre existe la disyuntiva de como explicarnos al poeta como traducirlo definirlo averiguarlo creo que de las cosas difíciles es de las más fáciles leyéndolo simplemente porque cada autor cada poeta es una definición de la poesía y recuerdo algún subrayado que encontré en uno de sus viejos libros donde se describe donde se fotografía mirando a su hijo hacer cosas simples como comerse una fruta beber agua o bañarse en el río y él le lee sus poemas y entonces el niño se ríe su padre sabe que aún no comprende muchas palabras porque al morder una fruta nueva el infante le dice que sabe como a durazno y ciruela entonces el hombre el padre el poeta encuentra su poética decir no lo que era sino cómo era tratar de comprender lo que uno desconoce e intentar decirlo a pesar de todo porque la vida no es una frase ni un nombre ni un verso que todos entienden Montemayor dejó en estos versos el ulular del pasado pero sabía que también era el ulular del futuro su literatura su obra generosamente expansiva nos dispone su voz para siempre a los que hoy estamos en la vida y obligados estamos como él decía a usurpar los lugares amados por todos los que han amado y usurpar las horas intensas de todos los que han vivido muchas gracias buenas tardes voy a continuar yo también con un texto que he preparado para esta ocasión no sin antes desde luego agradecer a la universidad autónoma metropolitana por la invitación felicitar a esta insignia institución por sus primeros 50 años de trayectoria académica y desde luego a la feria del libro por continuar con este esfuerzo tan importante y no menos importante el que ustedes estén presentes aquí y tengan la atención y la paciencia de escucharlos muchas gracias acercarse al maestro Carlos Montemayor es acercarse a distintos Carlos es acercarse al narrador al periodista al abogado al profesor al cuentista al novelista al ensayista al activista social al traductor al políglato al cantante de ópera y al poeta entre otros muchos Carlos mi acercamiento con mi Carlos y notes el posesivo fue primero el del novelista a partir de esa magnífica obra llamada guerra en el paraíso una de las pocas novelas que han servido como fuente de investigación para la crónica y el ensayo sobre el movimiento guerrillero alzado en el estado de guerrero en la década de los años 70 del siglo pasado confieso que es el Carlos que mejor conozco el novelista el cronista y el ensayista por excelencia sobre la guerrilla por ello y permítanme la referencia ese Carlos es el que aparece en los dos tomos de la antología del cuento guerrillero que tuve el privilegio de compilar el primero casino militar que aparece en el tomo 1 titulado accidentes de la razón y el otro con el nombre de Montserrat la madre integrado en el segundo tomo denominado en las cadernas de la memoria desde luego el primero extraído de su renombrada ya antecitada guerra en el paraíso y el segundo provino de las mujeres del alba publicado poco después de su pronta muerte sin embargo y tras un tímido acercamiento de mi parte al Carlos Poeta se puede percibir de inmediato el sentido franco descarnado y transformador de sus versos es a partir de las armas del viento que ya citaba bien mi amigo Armando su obra primigenia es donde uno encuentra ya los vestigios del compromiso social y literario que distinguirá la narrativa de nuestro Carlos ensayista cuentista o novelista entonces descubrimos que en el origen tenemos al Carlos Poeta y luego vendrán los demás Carlos sobre todo si partimos del hecho de que este poemario se remonta hasta 1977 por ello me atrevo a decir que las armas al viento presagian en cada una de sus odas no solo la cotidianidad de sus reminiscencias sino sobre todo la evocación temprana por el rescate de la memoria que más tarde encontraremos de manera notable en las armas del alba de 2003 su crónica novelada fue un fallido intento de la tonga del cuartel militar en ciudad madera aquel remoto 23 de septiembre de 1965 y cito es un viento con tintes de oscuridad y remembranza de la muerte una evocación del tiempo una reflexión de la vida nos dice su hija la poeta y catedrática Victoria Montemayor Galicia y continúa un viento que evoca la memoria histórica de México de su ciudad sus avenidas sus casas sus parques observa la gente los niños la soledad y la pesadez humana encuentra en el templo Tlatelolco sus piedras resquebrajadas y manchadas de sangre y escuchamos al maestro mira mi lugar desmedido en dulzura y desiertos abierto como el cielo y tu carne de viento poderosísimo en montes y metales se llama temozachik se llama madera campesinos y tarahumaras miserables ejércitos condecorados por asesinar un puñado de maestros rurales por arrogarlos en la fosa común como vísceras de ganado mientras el gobernador explicaba pedían tierra que traguen tierra corresponde a Oda Primera son precisamente las odas que componen las armas al viento las que asientan los cimientos y edifican el futuro del carnos narrador con madurez y compromiso rescatará del olvido las luchas sociales de los campesinos de los mineros de los maestros de los guerrilleros como Arturo Gamis y Lucio Cabañas pero hay que decirlo el poemario de Carlos Montemayor no se encuentra en la reminiscencia plañidera ni la remembrancia idílica ni mucho menos en la denuncia panfletera porque las evocaciones que nos presenta el autor son como las nuestras como los montes las sierras los ríos los vientos y también como las calles las plazas pero también como nuestros corajes de ahí que sea una ironía el que las armas al viento resulte un poemario ahora perdido inconseguible y casi olvidado incluso mutilado en sus distintas publicaciones lo encontrarán más tarde en la que quizás sea su primera antología Abril y Otras Estaciones publicadas por el Fondo de Cultura en el 89 la que además contiene su elegía a Tlatelolco así como la monumental Finisterra que ahora se incluye al final de esta maravillosa antología personal que hoy estamos presentando no me siento con la autoridad para analizar ni mucho menos para criticar la poética del maestro Carlos Montemayor bueno y ni qué decir si sabemos que el principal y más severo crítico de la obra poética del Parralense fue el mismo lo que se explica por la cantidad de revisiones modificaciones y hasta eliminaciones que hizo el propio Carlos en su obra a lo largo del tiempo de ahí que encontremos distintas versiones de un mismo poema o como afirma en la presentación de la presente antología la maestra Eloisa del Mar Arenas ella sí es estudiosa y especialista de la poética de nuestro querido Carlos volvió a sus textos pluma en mano con el deseo de precisar la palabra como amoroso guardián de las palabras hasta aquí la cita por ello prefiero la comodidad del lector que contempla con pausa los versos y disfruta de la amalgama de palabras evocaciones y sensaciones que nos permiten descubrir que aún para lo oscuro hay palabras luminosas desde esa comodidad tengo que celebrar y disfrutar la antología personal que hoy estamos presentando y al mismo tiempo agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana el que haya traído hasta aquí en este instante habitado por muchos como decía el maestro un breviario poético tan significante deseando que nada hubiéramos olvidado como también decía encontramos en esta breve pero enorme antología personal una selecta recopilación de poemas incluido ese poema de largo alcance como lo describe la maestra Arenas Torresdey a Finisterra evidencia contundente de que el poder de la palabra bien empleada es inmensa nos dice la maestra en ese sentido no es gratuito el que esta antología lleve el adjetivo de personal por el contrario resulta comprensible si entendemos que la obra poética de Carlos ha sido una poesía dinámica actualizada reformada autocrítica como bien apunta la maestra Graciela Solorzano Castillo para terminar iba a decir o más bien quiero decir parafraseando al maestro que la sangre fluye con la lectura de cada uno de sus poemas que el recorrido por sus versos nos evoca a nosotros mismos deseando que nada hubiéramos olvidado nos dice en sus poemas leer evocar y convocar a Carlos a través de esta espléndida antología personal es como se van convocando nuestros pasos por la tierra el eco de las palabras dichas en estos días cito nuevamente al maestro así con esta antología personal con estos versos de nuestro querido Carlos poeta confirmamos que no vendrán los años no vendrá el olvido que su palabra perene se mantendrá como el eco que conforta a aquellos que no quieren olvidar lo que siempre amar muchas gracias bueno no veo que haya alguien que esté moderando pero nosotros mismos nos bastamos si hubiera algún comentario o alguna intervención o pregunta con mucho gusto tenemos creo que tiempo para hacer hola yo quería preguntarle si en las lecturas que cada quien hizo encontraron señas del norte en la poesía de Montemayor dado que estamos justo en el norte del país y él es un autor norteño que gestos que complicidades hay podría encontrar un lector del norte leyendo un autor del norte en estos poemas bueno si me permites claro que Carlos Montemayor yo no sé si él estaría de acuerdo creo que Susana de la Garza su compañera en los últimos días una vez platicaron sobre esto Carlos Montemayor no se sentía como un poeta o como un escritor regionalista porque si nos vamos estrictamente a su poesía vamos a encontrar sí reminiscencias muy importantes a su terruño a sus montes a sus ríos a la sierra a sus campesinos a sus mineros hay una beta muy importante a ese regionalismo en sus novelas desde luego también hay una evocación ya lo mencionábamos también por Ciudad Madera pero una de sus referentes más importantes como novelista pues es la la Sierra de Guerrero ese retrato tan tan vivido y tan sentido que hace del movimiento armado en la Sierra de Guerrero y no se diga en sus después tratados sobre la lucha social que hace en este concepto que denomina la guerra recurriente cuando evoca la tradición rebelde del estado de Chiapas entonces si bien es un escritor que un literato que nació en el norte en Parral creo que su poesía o su trabajo editorial y su trabajo literario corresponde a todo México a todas las regiones en general esa es mi perspectiva en lo personal gracias si yo yo también pienso que que Montemayor no no era de los que escribía desde la esencia norteña aunque siempre estaba presente y yo en la antología en estos 24 textos encontré muchas evocaciones a la ciudad o sea y eso me encanta porque yo soy muy urbano y siempre estoy buscando eso en las poéticas de todos pero creo que lo que hay que destacar es que el combate si 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 entendemos a Montemayor como como un hombre además de inquieto combativo y lo que significa la palabra combate y lo que significa para para personas como el maestro Hugo y como el mismo Carlos él él hace un como una mezcla y este combate además de ser la lucha y los pueblos indígenas y la denuncia siempre estaba mezclado con el amor yo 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 encontré muchísima ternura en en esta antología y bueno el 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 poema que si empieza con un poema muy corto potentísimo y termina con un con un poema con una oda que a él le gustaba su primer libro es sobre odas y y Finisterra que es este asunto del fin del mundo describir aquella aquel aquel lugar geográfico pero lo describe en en el momento en que el fin del mundo es estar con alguien para para aprovechar al máximo entonces siempre estaba esa esa mezcla y el y el combate amar es combatir decía Octavio Paz es eso veo esa mezcla no no lo aunque por ahí está el un poema que se llama Parral este que hace pero más que todo son evocaciones aunque la geografía siempre estaba como dice el maestro Hugo las montañas yo vi yo vi más ciudades que y plazas y calles que montañas pero pero de eso de eso se trataba este la esencia más que verlo como un poeta norteño que es una es una gran discusión sobre todo de los norteños que decimos bueno hay una una división del norte por ponernos más chihuahueños chihuahuenses que que a veces es interesante discutir pero yo creo que que aquí yo lo yo lo entiendo como como todo el conjunto este que les hablaba de 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 combatir es que yo les voy a contar algo porque como editor Montemayor tenía una él arrancó la colección Molinos de Viento acompañado de escritores de su de su estado por ejemplo o de la región publicó digamos creo que las dos primeras obras de Víctor Hugo Rascón Banda en Molinos de Viento como editor era alguien que efectivamente traía como conciencia de los escritores que estaban pues incluso contemporáneos suyos produciendo obra y es curioso como en los primeros números de Molinos de Viento de esta colección en la que está antología personal que por cierto yo les decía él nunca se autopublicó digamos dentro de su propia colección el gesto de publicar a Montemayor es pues justo un homenaje a quien fundó realmente la línea de trabajo de la difusión cultural en nuestra universidad que fue él y con motivo de los 50 años integramos un título de Montemayor a la colección Molinos de Viento entonces él justo también trae una vocación como editor de impulsar a un conjunto de escritores de su región sobre todo publicando dramaturgos a tal grado que crea un término para nombrar a este grupo que le hablaba de la nueva dramaturgia mexicana entonces evidentemente tiene una vocación universal pero hay ahí también una nota digamos en tanto editor yo creo que principalmente de impulsar a un grupo de escritores que fueron sus coterráneos y contemporáneos básicamente en esa parte en ese momento de la nueva dramaturgia mexicana es muy evidente de ahí digamos esta solidaridad de ir acompañado en fundar Molinos de Viento básicamente acude a muy norteño de su parte exactamente pues Víctor Hugo Rascón es ahorita el que me acuerdo dos primeras obras están publicadas en Molinos de Viento bueno listo era nada más como para redondear el comentario gracias ¿algún otro comentario de su parte que quieran si no este pues vale la pena evocar al maestro si no si me permiten un iba a decir iba a decir que oscurece que tengo los labios un frío sabor a nada o a mí mismo que la sangre fluye sin darse cuenta quien vive de ella no piensa solo siente es gracioso realmente en pocas palabras como toda la evocación todo el amorío que envuelve el erotismo significante que se encuentra en una palabra en un poema tan sencillo yo les leo pareciera pareciera en tardes como esta que la tierra es una forma de estar una olvidada sensación y que busca como un deseo en nuestro cuerpo como si en nuestro cuerpo lo sintiera la hierba que una vez la cubrió las lluvias que sobre ellas cayeron numerosas noches en tardes como esta comprendo sin prisa claramente que todo cuerpo recuerda la tierra que ha sido muchas gracias bueno este también creo que se compagina muy bien este sentido amoroso y de reminiscencia desde dos perspectivas desde el amor humano hasta el amor hacia hacia el terruño hacia la tierra hacia de donde procede cada uno así pareciera pareciera en tardes como esta que la tierra es una forma de estar una olvidada sensación y que busca como un deseo en nuestro cuerpo como si en nuestro cuerpo lo sintiera la hierba que una vez la cubrió las lluvias que sobre ella cayeron numerosas noches en tardes como esta comprendo sin prisa claramente que todo cuerpo recuerda la tierra que ha sido bueno pues hasta aquí creo que espero que los dejemos como se dice colectualmente picados y picados como para que adquieran esta antología que es muy breve déjenme decirme decirles que bien entiendo que respeta el formato de la primera edición pero en una apreciación personal me parece que hubiera sido una oportunidad para incorporar otra serie de textos que pudieron haber quedado fuera porque lastimosamente muchas de su poesía su novela su crónica es muy abundante y se consigue relativamente fácil pero por ejemplo su primera antología que esta es una primera edición que conservo es difícil de encontrar entonces creo que hubiera valido mucho la pena también compaginarla con esta otra primera edición y no se diga Finisterra también otra primera edición que ya es difícil su obra poética es escasa aunque su mano fue abundante entonces bueno ojalá puedan adquirir este libro además de muy barato y creo que está muy disponible aquí en el stand de la universidad para que ustedes puedan adquirirlo muchas gracias está la venta acá cuesta 90 pesos el precio de venta al público pero pues nosotros estamos celebrando nuestro 50 aniversario así que nuestros libros están al 50% de descuento y está en 45 pesos bueno pues muchas gracias a ambos gracias la guam en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 casadelibrosabiertos.guam.mx